Hola chicas, tengo algo importante que compartir. Ya conoces Filmelier TV. Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer estar aquí. Un canal para los apasionados por el cine. ¡Yu-hu! ¡Genial! Historias que han emocionado al público en todo el mundo. Este es el auge del espectáculo. Imagen y sonido de alta calidad. Películas completas y dobladas todas las semanas. No me gustan las películas. Y lo mejor de todo, gratis. Es lo que más quiero. Inscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte de nada. Filmelier TV. Películas para todos.